¿Qué pasa, manes? ¡Oh, Mario! ¡Madre mía, qué golazo de escorpión! La virgen con centro de rabona ¿De escorpión? De escorpión de Sturridge Ah, no, de Viginaldi ¡Vaya golazo, chaval! ¡Vaya jugada de Depay! ¡No, no, no, no! ¡Vaya golazo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uff! Que lo tienes grabado Y es como ha dado a todos goles ¡Oh, oh, oh, oh! De eso que te han... Que me lo... Te han... de premio... Mira, Kaze y te da el premio a la capturadora ¡Vaya! ¡Claro, claro! ¡Hostia, qué golazo, tío! ¡Georgiño Viginaldi! ¡1 minuto 51 de partido! ¡Uuuuh! Y la mente, por banda En plan... En plan... Va, voy a... Toma aquí... Pimpán... Me paro... Te tiro la mago... La rotura en 4K HD... Salimos en velocidad... Y... Mira, que con la presión... Te tiro un centro de Rabona... Y... Y... No... Descorbuto, tío... ¡Vaya golazo, tío! 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 Y... No te notas, te disculpíote, hijo... ¡Vaya golazo, tío! ¡Vaya golazo, tío! Esta es la puta outro de Lopi... Porque me sale de la polla y punto... Y ya está... Me voy a mi casa... ¡Hasta luego! ¡Vaya golazo, tío! ¡Vaya golazo, tío! ¡Vaya golazo, tío! ¡Vaya golazo, tío! ¡Dámelo! ¡Somos magos del balón y furia! Retando el campo contra barro y penuria De mi se cuentan historias donde hay lujuria El Fifa está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kiryu Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión ¡No he jugado al Sport Y me la suda si me falta Dios! ¡Vaya golazo, tío! ¡Vaya golazo! Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado Gracias por ver el video